Música Bendiciones mis amigos y hermanos de nuestro programa Miradas de Fe, yo feliz de nuevo de estar con ustedes en esta nueva entrega. De verdad que sí, ustedes como siempre saben que les acompaña Jackie Muñoz Cabrera y conmigo nuestro reverendo padre Victoriano de la Cruz y mi compañera de trabajo, Evelyn Bernal, ¿cómo están ustedes? Muy bien Jackie, bendiciones padre, ¿cómo estás? Amén, amén, muy bien, feliz de estar aquí en medio de ustedes, ¿verdad? Bueno, decir que varias de las personas que nos sintonizan, pues dicen, bueno padre, usted la verdad que se ve ahí hermoso en medio de esas dos flores. Padre, confieses a ese padre. Así que ya ustedes saben, esa piropo ahí para ustedes dos y saludar a todos los amigos, hermanos y hermanas que cada semana esperan con mucha alegría este programa, ¿verdad? Que busca instruirles en la vida cristiana. Así es, he tenido muchísimos buenos comentarios, las personas han aprendido bastante, sobre todo del último tema que trataba sobre los derechos del ser humano y que usted, como siempre, nos va a hacer un breve resumen del tema anterior. Claro que sí, Jackie y Evelyn, estamos en este cuarto bloque de nuestro itinerario de Iniciación a la Vida Cristiana y justamente hoy vamos a concluir este bloque. Estamos hablando del hombre viejo, el hombre viejo que es el hombre que vive en el pecado y una de las consecuencias del pecado es justamente que nos lleva a violentar la dignidad y los derechos del hombre. Y de este tema hablábamos la semana pasada, justamente veíamos cómo no solamente la dignidad de las personas hoy en día es pisoteada, como a veces por el WhatsApp, por el YouTube, el TikTok y otras redes se denigran, se violentan, se hablan muchísimas mentiras, o sea, no se tiene ninguna consideración a la dignidad del otro. Se promociona lo vulgar. Efectivamente, y también veíamos cómo los derechos de las personas también con mucha frecuencia son violentados, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la libre expresión, el derecho a la vivienda, al estudio. A la misma profesión de la religión, hay muchas personas que son perseguidos justamente por sus creencias, muchos cristianos a los que se les asesina de hecho por el simple hecho de ser cristianos. Y, en definitiva, terminábamos diciendo que, aunque la justicia, las leyes buscan corregir esa falta en la que nosotros caemos a la hora de violentar los derechos de los demás, sin embargo, también señalábamos que la justicia, las leyes, no corrigen el problema. O sea, tenemos muchas leyes, tenemos muchas normas que no se aplican. Entonces, decíamos que la solución definitiva a esta situación nos la presenta Jesucristo. Cuando nos amamos, entonces nos respetamos, cuando nos amamos, entonces nos convertimos en promotores de la dignidad humana y nos tratamos todos como personas y no como animales. O sea, que en definitiva, si queremos que realmente la dignidad y los derechos del ser humano se lleven a cabo, debemos de convertirnos en personas que nos amemos mutuamente, como de hecho Cristo nos ha enseñado. Recuerden las palabras de Jesús, mi deseo es que ustedes se amen como yo los he amado a ustedes. Entonces, esta es en definitiva la solución a las graves acciones que hoy en día vemos en contra de la dignidad y de los derechos del ser humano. El remedio es el amor. Como dice una canción, Jackie, que es cantante, la respuesta es el amor. El amor. Así mismo. Así es. Bueno, pues hoy vamos a tocar el tema número 33, la conversión. Pero antes, les recuerdo que el que quiera ver este tipo de contenido puede buscarnos en la plataforma de San Antonio RTV, también por La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, y por Televida, el canal católico de la familia. Entonces, padre, ¿mi situación puede cambiar la conversión? Claro que sí, Jackie. Estamos hablando del hombre viejo y decíamos que este es el último tema de este bloque, de este cuarto bloque. Y justamente queremos concluir estos temas en los que hemos estado hablando del pecado, de cómo el pecado nos va elacerando, de cómo el pecado nos va destruyendo, de cómo el pecado nos va desconfigurando. Sin embargo, hablamos de esto porque hay una solución a toda esta situación. Como yo le decía hace un momento, ¿cuál es el remedio al mal de los derechos humanos? El amor. ¿Cuál es el remedio al pecado? La conversión. O sea, todo pecador puede cambiar. No importa los pecados que tú cometas. No importa el color de los pecados. Exactamente. No importa el tipo de pecado que tú cometas. Mira, la persona que se dedica a violar puede cambiar. La persona que se dedica a robar puede cambiar. La persona que se dedica a quitarle la vida a otros puede cambiar. Son los verdaderos testimonios, padre. Claro, de hecho, tenemos muchísimos testimonios. De hecho, ha habido muchos testimonios buenos. Claro. Y en este punto, hablando de testimonio, recordemos a Nicodemo. Sí, sí. De este justamente que nos habla la Escritura, que era un pecador público. En ese entonces existían los pecadores públicos, aquellos que realizaban ciertos trabajos que eran considerados como pecado. O sea, incorrecto. Entonces, esta era la situación de Nicodemo en su momento. Un hombre que se dedicaba a la recaudación de impuestos. Es decir, que ustedes dos venían y él, pues, sin ningún tipo de consideración. Y le cobraba lo que él quería porque antes no había esa ley. Claro, claro. Indiscutiblemente. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que encontró Nicodemo delante de Jesús? Que él podía nacer de nuevo. De nuevo. ¿Verdad? Y recuerden cuál fue la impresión de Nicodemo cuando dijo, pero... ¿Acaso podrá un hombre viejo volver a nacer? Efectivamente, claro. Y la misma pregunta que nos hacía Jackie es, ¿acaso se puede dar la conversión en una persona? ¿Acaso una persona que ha vivido prácticamente en pecado puede cambiar? Pues, Jesús nos tiene la respuesta. Claro que sí. Y justamente el nacer de nuevo es el tú ahora mismo detenerte, mirar la situación de pecado en la que estás y decir, desde hoy yo voy a poner de mi parte por cambiar. Ayudado siempre de la gracia de Dios, porque recuerden que... Sí, es por sí solo, ¿no? Por sí solo no se puede. No, el pecado más sencillo por sí mismo uno no puede combatirlo. Fíjate que a veces hay personas que dicen, bueno, yo me pongo a pensar en los pecados que yo cometo y es que no cometo graves pecados. Sin embargo, esos pecados pequeños, así como son de pequeños, así son de difíciles de dejar. Porque a veces es más fácil tú dejar un pecado grande. Por ejemplo, bueno, yo era una persona que me dedicaba a asesinar. A veces es más fácil tú dejar ese pecado que tú dejar el pecado de la mentira piadosa que se menciona con tanta... O de la rifa, porque la gente cree que no peca con eso. No, y de prestar a rédito, padre. Eso es su jurero. También, exacto. Eso no es querer ayudar al otro, porque yo te voy a cobrar un interés por ese dinero. Siempre y cuando tú no lo veas, porque hay gente que se dedica y ese es su trabajo. Pero a veces, padre, no hay consideración, padre. Pero decíamos que de todos estos pecados el hombre puede cambiar, puede transformarse. Y justamente esto fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Tú siendo un hombre viejo, o lo que es lo mismo, tú siendo un gran pecador, teniendo tantos años cometiendo el mismo pecado, y de hecho no eras consciente de este pecado, porque recuerden que Nicodemo, para Nicodemo lo que él hacía no estaba mal. Hasta que Nicodemo no se encuentra con Jesús, y Jesús toca su corazón, Nicodemo entendía que lo que estaba haciendo... Lo estaba haciendo bien. Exactamente, porque lo hemos visto en otro de los temas anteriores que hemos venido tocando. No siempre somos conscientes de nuestros pecados. O sea, muchas de esas personas que andan por ahí haciendo mucho daño, no siempre son conscientes de sus pecados. Aunque para uno resulte algo hasta ilógico o irracional. O sea, nosotros porque tenemos una conciencia formada. Nosotros hemos tenido el privilegio de nacer en medio de una familia a lo mejor cristiana. Nos han inculcado unos valores. Y por eso tenemos la capacidad de distinguir ciertas cosas que están bien y que están mal. Pero esta capacidad que nosotros tenemos, no la tiene todo el mundo. Eso es así. Y es que en verdad, Dios quiere que el mundo se convierta y se salve. Pero eso lo vamos a ver después de este corte comercial. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por continuar con nosotros en nuestro programa Miradas de Fe. Pues hoy hablamos de la conversión. Y es que en verdad, el Señor quiere que todos podamos convertirnos y seamos salvos. Pero para eso hay que haber una disposición, ¿verdad que sí, Padre? Claro, decíamos Jackie y Evelyn hace un momento que el hombre por sí solo no puede alcanzar la conversión plena a la que estamos llamados. O sea, esto no es cuestión de decir, a partir de mañana voy a ser bueno y ya por alto de magia lo soy. Es que la conversión, Padre, es todo el tiempo. El Señor va moldeando día tras día, día tras día con nuestra parte, claro está. Claro, es una cuestión de todos los días. Sin embargo, hemos de resaltar lo que decía Jackie justamente hace un momento. Y es que es la voluntad de Dios que el hombre se convierta y viva. Y viva. O sea, Dios no quiere que nosotros vivamos en el pecado. No quiere que nosotros andemos por ahí haciendo las cosas incorrectas. Todo lo contrario. Dios quiere que lo imitemos a Él. Precisamente para eso envió a su Hijo al mundo. No solo para darnos la posibilidad de salvarnos, sino también para enseñarnos cómo alcanzar esa salvación. Porque, y en esto yo quisiera hacer un paréntesis, no eres tú quien te salva. O sea, Jackie no se va a salvar a ella misma. Por mi propia cuenta, exacto. Evelyn no se va a salvar a ella misma. Sino que es Dios quien nos salva. Ahora, Jackie decía algo importante. Necesita de nuestra colaboración, de nuestra disposición, de nuestro deseo, de nuestro esfuerzo. Claro. Que Dios lo que hace es secundar el esfuerzo personal que tú haces. Exacto. Si tú no realizas ningún esfuerzo por cambiar, aunque en ti haya un deseo, Dios no puede hacer el milagro de cambiote. Como una verita, Mike. No puede, no puede. Claro, yo se lo digo a las personas que muchas veces me dicen, Padre, yo me canso de pedirle a Dios que me dé paciencia. Y Él no me la da. Digo, pues fíjate que justamente Él no te la está dando porque tú no la estás ejercitando. Exactamente. O sea, que el punto es, pido, pero al mismo tiempo utilizo eso que pido. Es lo mismo, perdón, Padre. Es lo mismo cuando escuchamos en la parroquia, en los grupos de oración. Pero Dios mío, ¿cuántos años tengo orando para la conversión, el cambio de, ya sea de mi hijo, de mi esposo, de un hermano, de mi vecina? Y nunca veo el cambio, Señor, pero es que tú no me escuchas. Y recuerdo que en una ocasión estuve en un concierto donde el predicador, me parece que fue Geraldo Anderson, donde él decía, es que nos cansamos todo el tiempo de orar por esa persona y no vemos cambio. No es porque estamos orando mal, es porque esa persona no quiere cambiar y no pone de su parte. Entonces, vamos a seguir orando, pero hasta que esa persona no reconozca que necesita cambiar, no vamos a ver el cambio. Ojo, no, tampoco, difiere un poquito de Geraldo, porque hay procesos que quizás se llevan más tiempo que otros. Y uno no sabe si el Señor se quiere glorificar en ese problema y todavía no es el tiempo, que también puede pasar. Sí, sí, puede pasar. Claro, ambas cosas son ciertas a veces, precisamente porque la conversión no depende de nosotros. Exacto. Por eso no siempre se consigue tan fácil. De hecho, ustedes y yo conocemos casos de personas que a lo mejor tuvieron una experiencia de maús, de conversión. Sí. Y eran personas que vivían en una vida de mucho pecado, tuvieron esa experiencia, cambiaron, pero de repente volvieron hacia atrás. O sea, permanecieron un tiempo muy activo, muy dinámico. Estaban en el ensayo. Bueno, estaban ensayando y luego... Y no terminaron de arrancar. Exacto. Pero, ¿por qué se dan esas cosas? Porque la conversión no es algo sencillo, no es algo fácil. Ni de euforia. Es muy fácil uno empezar, pero permanecer en la conversión es algo realmente muy difícil. Sobre todo cuando uno entiende que ya no tiene nada que cambiar. Exacto. Que es donde empieza ya a retroceder la conversión. Sí, sí. Eso pasa con personas que a veces tú dices que no necesitan comulgar, no confesarse, porque no entienden que no tienen pecado. Que no tienen pecado. Y yo pienso que el primer pecado es ese, el no reconocer sus pecados, porque todos somos pecadores. Aquí santo solamente Dios, ¿verdad, padre? Así mismo. Entonces, eso es un tema. Hay personas también, padre, que se quedan en la euforia en lo motivo de un evento, por ejemplo, en el caso de Maús. Y cuando empiezan a presentarse los problemas, entonces no saben cómo enfrentarlos. O no buscan ayuda. O recaen entonces en el mismo pecado. Porque quizá no encuentran una persona que les ayude, que los sostenga, que les dé seguimiento. Y también puede pasar. He visto muchísima gente, no solamente con ese retiro. También, por ejemplo, el del cursillo de cristiandad, el de colores, donde yo vi personas que botaban su licor y que no iban a seguir tomando. Y después, ya los tres meses, volvían y caían en lo mismo. Porque retrocedían, no tenían la fuerza de voluntad y era solamente, vivían el momento. Pero usted sabe que el demonio y el adversario siempre está ahí. Sí, siempre está ahí. Entonces, la misión de Jesús frente a la dureza del corazón es muy necesaria, Padre. Y me gustaría que me hablara un poquito de este punto. Fíjate que Jesús, como decíamos hace un momento, vino no a condenarnos, sino a salvarnos. Y justamente, no solo nos salvó, sino que también nos enseñó cómo alcanzar esa salvación. A diferencia de nosotros, que estamos en el mundo y muchas veces lo que hacemos es juzgar al otro, condenar al otro, criticar al otro, ponerle el pie para que tropiece. Cristo vino a darnos todas las posibilidades posibles para que nosotros nos salvemos. Ahora, ¿qué sucede? Que frente a esta propuesta, porque Cristo nos hace una propuesta, Cristo no nos obliga a nada. Frente a esta propuesta está lo que tú acabas de decir, la dureza de nuestro corazón. No siempre respondemos como deberíamos responder. ¿Cuántas personas ustedes nos han escuchado decir barbaridades acerca de Jesucristo, acerca de la religión, acerca de la fe? De la misma iglesia. O sea que, frente a este mensaje, que es de amor y de paz, hay muchos que responden con odio y con violencia. Hablábamos de las redes sociales, de cuántas personas se expresan por ahí, hablando de la fe, pero con un odio y con una violencia que sale de la pantalla. Entonces, no siempre el mensaje de conversión recibe una respuesta afirmativa, sino que más bien a veces lo que hace es endurecer nuestro corazón. A veces, por ejemplo, dice el Evangelio, no persigas las riquezas. Pero hay muchos que cuando escuchan esa palabra, pues eso le cae mal porque es detrás de lo que están, persiguiendo riqueza, donde quiera que van. Acumulando. Exactamente. Y se enfatiza en que Dios es un Dios de prosperidad. También, o sea que de hecho lo justifican. Predican de otra forma. Claro, entonces, ante la... Pero el uso, el mal uso que le da a su riqueza. Exacto. Porque no es mala la riqueza si le da buen uso. Exactamente. Claro, indiscutiblemente. Entonces, es importante resaltar, Jackie y Evelyn, que ante la dureza de corazón, pues Jesús muestra también una respuesta. Y no sé si ustedes recuerdan el caso de la higuera Estéreo. Sí. En una ocasión, ¿verdad? Dice Jesús que va por el camino con sus discípulos y se acercó a una higuera esperando encontrar algún fruto. Así es. Dice que esta higuera no tenía exactamente, no tenían ningún fruto. Entonces, recordamos esas palabras, ¿verdad? De Jesús. O el caso también de Jonás. No sé si ustedes recuerdan la historia de Jonás, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. De cómo también Dios envía, utiliza, ¿verdad? Jonás para... Irán y Níber. Exactamente, y predicar esperando una respuesta. O sea, que Jesús, así como nos da la libertad, pero también espera de nosotros una respuesta. Y nos hace la advertencia. Lo que tú siembras, como dice el dicho, eso tú vas a cosechar. Entonces, aunque Jesús te da la libertad de tú odiar o de tú amar, de tú hacer el bien o de hacer el mal, sí te advierte que eso tendrá una consecuencia. Si tú amas, eso tendrá una consecuencia en tu vida. Si tú odias, eso también tendrá una consecuencia en tu vida. Y esto, ¿verdad? Jesús lo deja plasmado con este símbolo de la higuera. Si tú eres una persona que sabes bien vivir, que sabes hacer el bien, que sabes dar fruto, pues entonces tú vas a ser enormemente bendecido. Así es. Ahora, si tú como mujer y como hombre que somos, vivimos en el mundo sin dar frutos, pues eso también nos traerá una consecuencia. No que una consecuencia que el Señor nos envíe, sino una consecuencia que nosotros mismos nos estamos buscando. Porque a veces decimos, bueno, me va mal porque Dios se ha olvidado de mí. Pobre Dios. Me va mal porque yo me he olvidado de Dios. No, 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 y eso es, muchas veces también está el dedo, el dedo acusador. Por eso es que lo que damos y recibimos. Yo siempre escuchaba decir que quien bien vive, bien muere. Es mi culpa. Porque a veces, antes, cuando se hacían los velatorios y eso, tú veías, pero Dios mío, ¿quién fue? ¿Fue un funcionario o algo? Pero, ¿quién sabe cómo vivió esa persona en vida? Y es lo que usted dice, lo que sembramos o cosechamos. Yo digo que si tuviéramos temor de Dios, nosotros pocas cosas malas hiciéramos. Así mismo. Porque eso es lo que vamos a también obtener al final. Está muy interesante el tema, pero nos debemos a una breve pausa comercial. Así es que les pido que no se muevan. Continuamos. ¡Gracias!